Tenemos aquí unas gominolas de gelatina. Para hacer las gominolas de gelatina es súper sencillo. Lo que haríamos es escaldar unas ramitas de albahaca en agua hirviendo, pasar a las aguas frías y luego triturar con un poquito del propio caldo de la cocción. Por otra parte, tenemos unas seis colas de gelatina a remojo que se hidraten bien y luego lo que haríamos es escurrirlas y añadirlas al caldo de cocción con la gelatina triturada. Todo esto lo pasamos por un tamiz y lo ponemos a enfriar. En un bol lo podemos enfriar perfectamente a la nevera unos diez minutos y lo que obtendríamos es una gominola de gelatina de albahaca. Voy a ver la textura. Cuanta más gelatina, lo que os he dicho antes, ¿vale? Cuanta más gelatina más duro, más inalienable.